Una encuesta realizada por la firma MIR refleja que a los nicaragüenses les desagrada menos el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Detalles con Willy Narváez. Ambos personajes son claves para Nicaragua en un año electoral. Biden con su política exterior que está por definirse y Almagro cuya organización fijó un plazo para el gobierno de Nicaragua realizar reformas electorales en mayo. Y así fueron evaluados por los nicaragüenses en esta encuesta de MIR acerca del entorno internacional. Presentados por Raúl Obregón, presidente de esa firma. El 53.6% de las personas que entrevistamos dicen tener información, saber quién es el señor, el nuevo presidente de los Estados Unidos, Biden. 46.4% no sabe quién es ese señor. De los que sí lo conocen y opinan, el 23.8% dice que les agrada. El 10.4% les desagrada y para el 19.4% es indiferente. En el caso del secretario general de la OEA, Luis Almagro, lo conoce el 64.3%, no sabe quién es el 35.4%. Le agrada el 17.7%, le desagrada el 31.1%. Esta encuesta revela que hay un rechazo por el tema de las sanciones. Para el 72.7% de los nicaragüenses entrevistados, las sanciones que imponen Estados Unidos y la Unión Europea a diversos países en el mundo son ilegales. El analista político Cairo Amador se refirió a lo que representa la imagen de Biden y Almagro para nuestro país. Biden, de nuevo, el alto porcentaje que recibe es básicamente lo que se espera de él. Es una parte aspiracional, es una confianza que de alguna manera se le da a una nueva administración. Almagro, como secretario general, ya no va a tener el poder que ha tenido antes. Ha cambiado varias administraciones y han cambiado varias actitudes. Tenés Bolivia, tenés Argentina, tenés México y ahora mismo tenés Estados Unidos. A juicio de Amador, debe de haber garantes en las elecciones del próximo 7 de noviembre. Yo creo que sí va a haber reforma, pero en caso de que no las hubiera, que es muy remoto, si vos mantienes el hecho de la supervisión internacional, ¿verdad? Podría, de alguna manera, en muchas maneras, suplir cualquier criterio internacional exposte de las elecciones. ¿Tomará en cuenta la OEA, no? Se le tomará en cuenta y se le dirá qué es lo que se está haciendo. No se le va a preguntar qué es lo que se va a hacer. ¿Conviene entonces la observación tanto internacional como nacional para este proceso electoral de noviembre? Espero que sí. De nuevo, los ojos del mundo van a estar fijos en Nicaragua. Nicaragua está necesitando al mundo, el mundo está necesitando en Nicaragua y estabilidad, la región centroamericana también. El expresidente Donald Trump dejó un mal sabor para la pareja gobernante nicaragüense con la aplicación de sanciones a sus funcionarios y la muestra de 1.600 encuestados decidieron aplazar al exmandatario. Willy Narváez, Acción 10.